El padrino de pastel, allí sale, es que como no alcanzo a verlos, ahora les voy a ver una foto de recuerdo, primero Venga me voy a quitar porque que tal si se quiebra la cámara, son de los buenos, son los de los nuevos, de los carros Vamos a ir el primero, a ver que va a ser el primero, primero la grandecita verdad, la chiquita, ok la pequeña, ahora, a ver compadre, pónganse listos ahí con la diana compadre, porque vamos a hacer el corteo A ver, a la de tres no, que lo corte, bueno a la de una, a la de dos y tres Que se den gran salida en el compadre Los abrazos, que se escuchen Bueno pues, ahora la que sigue Es una nueva, si es una nueva, es corazón y como Es que no me han dado de tomar, es que no tomar Ahora te presto padre, que se escuchen los aplausos Es que como no hay compadre, compadre Tomadre es el que tome, ¿verdad que? No se que ya Yo ya me retiré de la cobordiana Bueno, pero yo pensé que usted iba a retirar allá para saber quién se iba a llamar el chiquito Oh, si es que compadre, no pues Pero, pero eso A ver, espérame pregunto A ver mi compadre René Mi compadre René, a ver, ese es el pulmito que va a hacer después ¿verdad? Allí nos va a avisar o como Si, nosotros le vamos a avisar Ok, nosotros, bueno nos va a avisar Bueno, nos va a avisar ese Vale, por acá te apete el compadre Este, no es mi culpa que no crees sí compadre Si, por eso nos va a avisar Ajá Que le toque el mono Por favor, levante la mano Porque tiene un premio, dice No sé si eso no hay compadre o algo No hay compadre o algo No hay compadre, estamos ahí cerca Vale, bueno Hola René Pues, ay sí, hace cuanto pasaba Teníamos un zapateo de tierra caliente Por supuesto Que tenemos música valente para todos Para todos los gustos también, ¿sabes? Vamos a hacer así eso y esperemos que todos Se pongan aquí a bailar Y disfrutar de la buena música De la revelación en esta noche ¡Vamos! Y eso dice llamarse así ¡Soy la tribuja! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Seguimos bailando! ¿Quieres seguirse pateando, verdad, compadre? ¿Ahora dónde está la gente de Oaxaca? ¡Ahora sí! Hay saludos para mi compa, Gabriel Lanzo Aliterio! ¡Sí, señor! ¡Aríbal! ¡Márkele! ¡Va a dar, ¿qué le dicen? ¡Buenca, rica, rica! ¡Aquí salimos! ¡Ai para mi compa Eti! ¡Aríbal! ¡Que no te encuentras, primo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!